El Dr. Williams Bucret es especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, con más de 10 años de experiencia. Como fundador y director de BA Plastic Surgery, el Dr. Bucret ha desarrollado su propio método de rejuvenecimiento facial, considerando las necesidades y expectativas de sus pacientes. El Lifting Mini Invasivo Láser es el resultado de 6 años de investigación y desarrollo de un procedimiento de rejuvenecimiento que dé resultados naturales, un aspecto más juvenil, con incisiones mínimas, seguridad, confort y una rápida recuperación. En el mes de marzo de 2011, el Dr. Williams Bucret presentó un innovador trabajo titulado Rejuvenecimiento mínimamente invasivo del tercio medio facial con suturas de suspensión en la Conferencia de Madrid Segunda Edición sobre Cirugía Plástica de Cara y Cuello. Esta importante conferencia reunió a los mejores especialistas en cirugía estética y cirugía reconstructiva facial de todo el mundo. La innovación en 2011 fue la introducción del láser de diodo durante la cirugía para tensar la piel, estimulando la formación de colágeno, mejorando así los resultados a largo plazo. El método del Dr. Bucret para tratar el envejecimiento del tercio medio facial se denomina MILFACELIFT, que es el acrónimo de Minimally Invasive Laser Facelift, que en castellano significa LIFTING FACIAL MINI INVASIVO LÁSER. Este método es apropiado para pacientes que tienen una caída leve a moderada en las mejillas, especialmente para pacientes jóvenes quienes desean evitar las cicatrices preauriculares y requieren una rápida recuperación. El método es mínimamente invasivo porque las incisiones son pequeñas y la disección de la mejilla se limita a las áreas que necesitan ser corregidas, evitando cicatrices en el rostro y las complicaciones habituales de los tratamientos convencionales, tales como la pérdida de sensibilidad, asimetrías faciales y lesiones en nervios y músculos. En el LIFTING MINI INVASIVO LÁSER se realiza una disección ROMA de la mejilla con una cánula láser a través de incisiones mínimas. La utilización del láser reduce los moretones después de la cirugía estimula la formación de colágeno, tensa la piel, logrando resultados naturales. El LIFTING FACIAL MINI INVASIVO LÁSER trata los primeros signos de envejecimiento, produciendo un rejuvenecimiento estructural del tercio medio facial. Se realiza una incisión de un centímetro y medio escondida en el cuero cabelludo. La cánula láser despega la grasa amalar profunda. Su acción reduce la aparición de moretones y genera colágeno por estimulación térmica. Luego se colocan suturas percutáneas que fijan la mejilla en la posición deseada. Las suturas utilizadas son permanentes y se fijan en la fascia temporal profunda para lograr resultados duraderos. Estas pueden ser fácilmente reajustadas bajo anestesia local si se considera necesario, incluso después de varios años. Con el LIFTING MINI INVASIVO LÁSER se reposiciona la mejilla en forma vertical, evitando el efecto de estiramiento que vemos después de técnicas convencionales. De esta manera, los pacientes obtienen un aspecto natural más juvenil y sin cicatrices faciales. Los beneficios que ofrece el MILFACELIFT son resultados naturales, sin cicatrices faciales, rápida recuperación, mayor seguridad y confort. La intervención dura aproximadamente una hora y se realiza bajo anestesia local más una sedación endovenosa. Nuestros pacientes pueden regresar a sus actividades normales entre 5 a 10 días después de la intervención. El LIFTING FACIAL MINI INVASIVO LÁSER es nuestro método seguro y eficaz para el rejuvenecimiento del tercio medio facial. ¡Contáctenos!